Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Ahí cazó el jugador, eso es un tiro libre. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posibilidad. Y va para adelante. Gelson Martins. Y borra. Rodinei. Gelson Martins. Fortunis. Qué bien la paró. Y devuelven la pelota al centro. Y borra. Jugaron un poco retrasados. Pega fuerte hacia el frente. Qué buena jugada. Lo sacó del hoyo. Rodinei. Gelson Martins. Fortunis. Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Bonaventura. Bonaventura. Un pase fuerte hacia adelante. No podrán ir más lejos. Gelson Martins. Gelson Martins. Y borra. Fortunis. Están buscando penetrar. Gelson Martins. Gelson Martins. Y borra. Fortunis. Algo. Abre la jugada completamente. Busca su delantero. La patea hacia adelante. Una jugada con muchísimo peligro. Pero él, él es el indicado para sacarla. Gelson Martins. Olimpiakos. Mantienen una buena posición del balón, pero siguen sin llegar a concretar algo. Gelson Martins. Fortunis. ¡Esto va directo! ¡El corteo en el fondo! Increíble cómo llegó a sacarla. Este era un gol inminente. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y borra. Eso es falta y tiro libre. Fortunis. ¡Fortunis! ¡Uy, por poco mete en la pelota! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Fortunis! 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 la salida. Gelson Martins. Fortunis. Y acá viene el pase largo al espacio. Despeja apenas con las uñas. Fortunis. La recupera. Jugaron un poco retrasados. Martínez. La maneja en largo. Y devuelven la pelota al centro. Gelson Martins. Fortunis. La juega hacia la derecha. Y ahora tiene Fortunis. Y borra. Y ahora va largo. Oh, disparado. ¿A dónde le pegó este muchacho? Justo enfrente de la portería, señor Martino. Y me quiero morir. Tiene un largo trazo hacia adelante. Balón largo que no llega a su objetivo. Y juegan hacia adelante. Fortunis. Fortunis. Va al flanco del adversario. Y borra. Y borra. Abre la jugada completamente. Gran pelota. Buena aventura. Y ahí va una pelota larga. Qué bien la paró. Qué habilidad. Este muchacho de dónde salió. Buscan hacer daño por la banda. Artur. Acabando del impacto. Sin problemas. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica. 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 Cambio de juego. Bonaventura. 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 Ah, caray. Se le terminó yendo la pelota. Rodinei. Y borra. Disparo largo. Recibe la gol. Se le está a la bola. Gran centro. Fortunis. Busca anotar. Me imagino que ahora estarán aliviados. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como un ergúmeno. Más o menos como usted cuando se enoja señor Martinoli después de que le disparan a portero. Y vuelven a jugar hacia atrás. Están buscando penetrar. Se emplea a fondo en el costado. Centro al área. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Al rescate señores. Este guardameta ataja todo. Qué increíble reacción para despejar ese balón con qué calidad. Rodinei. Fortunis. Rodinei. Gerson Martins. Quiere tirar un centro desde aquí. Llega el pase cruzado. La maneja en largo. Los rivales llegaron a dudar pero él nunca lo hizo. La ha recuperado. Y va para adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Tiene un largo trazo hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. La ofensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. Rodinei. Rodinei. Y borra. Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde. Salen sanos y salvos de peligro. Este sí tiene calidad Fortunis Gerson Martins Fortunis Y Borra Fortunis Decide ir largo Y la defensa se mantiene firme en el fondo Se acerca a la línea de fondo Puede sacar al centro Busca su delantero Están intentando Recomenzar la jugada desde atrás Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Ha encontrado el espacio y la banda Cambia y la banda al centro Intenta alejarla de la zona de peligro Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo ¿Hacia dónde cree Doctor García Que se irán los siguientes 45 minutos? A pesar de la falta de goles No me parece que haya mucho que implicar Insiste con lo que has estado haciendo Y al final vas a encontrar la portería Esperamos que así sea Después de 45 minutos Todo se mantiene sereno 0-0 Inicia el segundo tiempo Olimpiakos Ha sido claramente para mí el mejor Sé que eso no se ha reflejado en el marcador Pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos Las cosas van a mejorar El balón va hacia el otro lado Adentro Gerson Martins Intenta una incursión por la derecha Y ahí termina todo Se apresura para alejar el balón Tiene un largo trazo hacia adelante Artur Impactó el balón Muy buen tiro Pero dice el campeonato Es un gran criador Que tiene un fantástico instinto para el gol Si le permite Aprovecha la torta Pelotti Hace una buena carrera Fortunis Y devuelven la pelota al centro Y borra Lucha para tener un hueco Gerson Martins Ya lo tiene por la derecha Y ahora que sigue Impresionante la jugada Va al cuento del adversario Fortunis Balón largo por arriba Intenta alejarla de la zona de peligro Y borra El estadio entero sigue esperando Que pase algo en el encuentro Un cero a cero Impumable Fortunis Tiene mucho espacio por delante Está dentro Es un gol para Senebra Y ese es el primer gol De este partido Una vez que retomaron la posición Fueron decididos Rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra ¡Gracias! 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 Olimpiakos Toma la ventaja 1-0 No sé qué les habrá dicho El entrador El vestidor Pero sencillamente funcionó Están 1-0 Bonaventura Recibe el pase en el área Están buscando penetrar Harto ¡Peligro! Excelente jugada La cargaron con enorme pase ¡Qué gran capacidad! ¡Qué gran visión! Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Y por La patea hacia delante Y devuelven la pelota al centro Rodinei Jelson Martins Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1-0 el marcador ¡Qué jugador madre mía! La juega hacia adentro Busca colarla Esto se llama magia señores ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! ¡Artrú! Y ahora tiene Bonaventura Pelota a la derecha ¡Artrú! Va al flanco del adversario Y devuelven la pelota al centro Una muestra más De la entrega apasionada Del jugador Estoy cierto Que es lo que tendrían Que hacer a partir de ahora Efectivamente O se lanzan por todo O se quedan fuera de combate No Lo tienen que hacer De esta forma ¡Qué lindo espectáculo De pases! ¡Qué lindo espectáculo Y Borra Intenta filtrar Listo para la entrega Interceptor pase Voltea y va hacia atrás Ya juega a la derecha ¡Fortunis! Tiene una gran oportunidad Con este tiro Es hora de ver Algunas caras nuevas En la cancha El entrador No encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso Que decidió Meter y hacer cambios Más radicantes Se prepara para recibir La pelota Puede haber una chance La pelota Traspasó la línea Pelotti Conspira por el costado Derecho Aprovecha el espacio abierto ¡Fierrazo descomunal! ¡Esto es cierto para el costado! Se apresuró un poco Tenía más tiempo De lo que él pensaba Mucho más sencillo Decirlo desde arriba La pasan para el portero El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Ese balón está largo Empezó bien Pero hasta ahí llegó Cambio de juego Hasta donde está este hombre Y juegan hacia adelante ¡Esta es la buena! La mete por ahí ¡Aunción que ya le pegó! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! ¡Fiorentina con el gol Se ve muy animado Así es como se castigan Los pases cerrados En medio campo Hablamos de que Solo pasaron unos segundos Desde que la pelota Fue interceptada Aquesto terminó un gol Gran contra De Fiorentina Se reinicia el encuentro Con la misma cantidad de alegrías Para cada equipo Ahora el entrenador Deberá tomar una decisión Busca la victoria Con todo O guarda energías Para la parte completa Se emplea a fondo En el costado Lanza el balón al centro ¡Míralo! ¡Golazo! Esta va a ser Su última Su última oportunidad Lanza el balón hacia adelante ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro Y lo terminó sacando Despeje larguísimo Del portero Y Borba Y Borba La bola a su derecha ¿Será que esa fue la buena? Igual Tiene una oportunidad Para definir Rodinei No es el momento adecuado De tocar el balón En ese sector Hay que presionar Hay que atacar Hay que avanzar Y hacer una jugada Antes de que se acabe El tiempo Están buscando penetrar Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Y Borra Esta vez va largo Bueno, oportunidades Corre a favor Fortunis La juega en corto Rodinei Yerson Martins ¿Qué buena mujer ha colocado? ¡Qué buen silbatazo del referí Nos vamos al tiempo extra! Hemos presenciado un fútbol trepidante y de gran emoción Con ambos equipos lanzados al ataque Y se ha podido apreciar el generoso esfuerzo de los jugadores El árbitro ha pitado el final de la segunda parte con empate del marcador Nadie logró adelantarse, así que señoras y señores, hay tiempo extra Comienzo la prórroga, después de 90 minutos igualados, tenemos 30 más Caray, estaban convencidos de que la victoria la tenían en las manos Ahora tienen que olvidarse de eso y centrarse en el tiempo extra Peloto al hueco, que bien la vio Muestra pierna, pero al final nada de éxito Gerson Martins Y borra Fortunis Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Fue faoleado y consigue el tiro libre Y va para adelante La recupera Y borra Lucha para tener un hueco Y la lanza hacia adelante Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Pimpelotti Increíble Increíble Lamentable Beto Fortunis Y borra Y borra Y borra Y borra Y borra Y borra la lucha dentro del área Y la pelota del alcalde Va a despejar Y borra Y borra Y borra Y borra Y borra Y borra Un casado Estiro libre El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Rodinei Rodinei Busca su delantero Pase largo al hueco Adelanta bien la pelota Gerson Martins Este es el final de los primeros 15 minutos de tiempo extra Como hemos visto la cosa señor Martinoli Es posible que esta historia Nos ofrezca todavía algún final inesperado Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos El comienzo del fin Si soy como un proeta señor García Aunque le haga caras Quedan 15 minutos más por delante Así que ¿Qué equipo se dará el lujo de la última carcajada? ¿Quién puede seguirlo? Se tropieza Fue fauleado y consigue el tiro libre Gerson Martins Fortunis Un pase fuerte hacia adelante Sácate las babuchas Eso es falta Artur Belotti Y le pega Porquería Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Qué inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Artur Prueba Increíble Cuarta Inicia una carrera por la banda izquierda Aprovecha el espacio abierto Buena pared Le pega desde ahí Gol Golazo Ya tienen hecho la tarea ¡Qué gol acaban de meter! ¡Bien! ¡Bien! Y vino la jugada con una clase que verdaderamente da gusto Realmente increíble El potro nunca supo que iba a ser el delantero Quien lo engañó por completo La jugada con una y ¡Gracias por ver el video! Están ganando por la mínima diferencia. Se intuía que el gol iba a caer. ¿Llegarán al pitazo final con la ventaja? ¡Y va para adelante! Buena defensa. Le cerraron la puerta en las narices al rival. Rodinei. Fortunis. Rodinei. Una victoria virtualmente asegurada. Se va a acabar el partido. Rodinei. Cambio de juego. Una muy buena demostración de pases cortos. Martínez. Busca su delantero. Martínez. Martínez. ¡Bonaventura! Aquí le va a dar. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisibles. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Rodinei. Y borran. Y borran. Fortunis. ¡Atención con el disparo! Simplemente se quedaron cerca. Y ahí viene el cingotazo. A pesar de tener problemas en defensa, algo de lo que no estará contento del jugador, al final consiguieron el equipo. Hay muchas maneras de ganar un partido de fútbol. Y este equipo parece que las conoce todas. Admiro mucho a los equipos que saben adaptarse a las circunstancias. Y eso es algo que hicieron a la perfección para conseguir esta victoria. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martidoli, gracias por estar con nosotros. Doctor García, un placer como siempre.